hola qué tal bienvenidos vamos a continuar trabajando con nuestro set de cocina y ahora lo que vamos a pintar es el moño navideño y voy a ocupar el color aquamarina y azul petróleo a este moño también le voy a poner blanco para dar luz vamos a ocupar una pintura metálica en color amarillo claro y para decorar vamos a usar glitter dimensional en color oro entonces vamos a empezar a ponerle base a nuestro molde y mi base va a ser el color aquamarina todo el moño lo relleno con este color ahora ponemos sombra con el color azul petróleo y coloco en esta parte donde doble el listón pegado a las velas y también en la parte de abajo aquí de hecho tengo otro listón entonces aquí es bien importante que tengan sombra para que se puedan separar los dos listones y esta sombra la vamos difuminando haces pequeños círculos y te vas yendo hacia arriba así vamos a difuminar ahora vamos a ponerlos y la luz la voy a poner en esta parte y la voy a colocar en esta parte en donde hace el doblez pero ahora del otro lado y aquí estoy poniendo el color blanco este color también lo vamos a difuminar voy a ponerlos en esta parte y aquí voy a trabajar en forma de zig zag y ya nada más en esta parte en donde se hace una división voy a volver a hacer un zig zag así es como vamos a ir trabajando la base junto a las hojas navideñas voy a poner sombra y aquí se hace un doblez y vamos difuminando esta sombra la luz la voy a poner junto al doblez ahora del otro lado y en esta parte también voy a poner un poquito de luz para que no separe más del listón que tengo aquí abajo y 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 ya quedó listo el listón y ahora vamos a comenzar a decorar aquí voy a usar el mismo pincel con el que trabaje luz y sombra pero ahora vamos a usarlo del lado para ir poniendo por el mismo pincel con el que trabaje luz y sombra y 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 con un delineador doble cero vamos a ir poniendo líneas en color blanco y 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 en la orilla podemos poner todo el contorno con línea continua o vamos poniendo puntitos y y así es como vamos a terminar de hacer todo el listón no voy a seguir poniendo puntitos porque quiero poner primero un color en el fondo entonces los puntitos los voy a dejar hasta el y y y y y